En las instalaciones del Coliseo Gran Chimú de Trujillo se realizó la etapa regional del Fuxal Escolar con la presencia de colegios tanto de damas como varones y los cuales, tras disputar la misma, clasificarán a la etapa macro-regional. Sorpresa lo dieron los colegios de la Serranía Liberteña, como el divino maestro de Otusco, quien tras derrotar al San José de Pacat Mayo peleó el único cupo en su categoría enfrentando al Colegio Champañán de Trujillo. Actualmente tenemos dos instituciones educativas que vienen alrededor de todo lo que es la región de la libertad. Tenemos participantes, representantes de Otusco, Santiago de Chuco, Pacas Mayo, Gran Chimú y los representantes de la libertad que son cuatro, netamente. Cuatro en cada disciplina, en cada categoría. Categoría B, que es 14 años, y categoría C, que es 17. Iglesia destacó la gran acogida que ha tenido esta disciplina deportiva en los últimos años en la región a punto de que colegios como el Champañán ha logrado disputar el título nacional. Este deporte se está masificando y muy pronto veremos a muchos colegios de la zona en la etapa nacional. Hoy, más o menos, se ha incrementado en un 80, 90%, de verdad que ahora ya tenemos a nivel de solo la libertad un promedio de 40, 50 instituciones de colegio participando en la disciplina deportiva, casi, casi al mismo nivel que al fútbol. Casi, inclusive, hasta podríamos decir que tenemos más participantes que el mismo voleibol. Se ha incrementado bastante y es una disciplina muy distinta al fulbito, teniendo su propio reglamento FIP, que mantiene un nivel técnico y un nivel de cuidado de los mismos chicos a nivel de categoría para subir después al fútbol.